Para el mundo entero y desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Laboratorios Mayo presenta su acostumbrado programa de música y mensajes de salud. Y ahora queda con ustedes el amigo de todos, nuestro anfitrión y voz oficial del mismo, el señor Pablo Carrillo. ¡Cucú! Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oiga, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Contentos, felices? También nosotros muy contentos, felices de estar con ustedes en un programa más de la serie aquí a través de nuestra red de emisoras. Como siempre, les saludamos, claro, a través de XCG La Ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100.000 watts de potencia efectivos en el aire. A través, a través del 14.50 del cuadrante de estudial, transmitiendo desde Chicago a Illinois. Oiga, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. Y a través de la 98.3 frecuencia modulada, claro que también les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. A través de la ley, en el 11.70 del cuadrante de estudial, les saludamos, les decimos gracias a mí por estar con nosotros, gracias a veras por acompañarnos. Pablo Carrillo, su amigo, les saluda, ojalá y que nos acompañen. Vamos, claro, hasta las seis de la mañana. Vengo a ver aún los ojos que tengo, vengo a ver qué tan lindo se está. Hoy, si tienen amores con otros, hoy me van a decir la verdad, hoy me van a decir la verdad. Para el hombre se hicieron las penas, para el hombre se hizo el padecer. Para el hombre se hicieron cadenas. Por amar a una ingrata mujer, por amar a una ingrata mujer. Eres flor que entre peña naciste, es destinada para padecer. Yo primero conocí a mis padres, y después a una ingrata mujer, y después a una ingrata mujer. Palomita, que vienes herida por las armas de un buen cazador. Anda y dile, que guardes sus armas. Mientras duerme y descansa, mi amor. Mientras duerme y descansa, mi amor. Yo sé bien que tus padres no quieren que a tus puertas me acerque a cantar. Les dirás que ocultarme no puedes, porque siempre yo te voy a adorar. Porque siempre yo te voy a adorar. ¿Ha visto las uñas últimamente? Inspecciona la seguido, y si la nota amarillentas o quebradizas, más vale que empiece a usar Fungi Mayu Plus. Para corregir este problema, Fungi Mayu Plus contiene los ingredientes que combaten los gérmenes que ocasionan estas anomalías en las uñas de los pies y las manos. Pero hay que tener paciencia y aplicarse todos los días Fungi Mayu Plus hasta que corrija este problema, y en cuatro semanas verá la diferencia. Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. Tradiquen la República Mexicana, háblenos al 01800265789. 01800265789. Para nuestros amigos de la Unión Americana, pueden llamarnos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Estamos a sus órdenes las 24 horas. Fungi Mayu Plus ahora lo recibe en su nueva presentación de 4 onzas para que lo use toda la familia. Los hongos de las uñas y de las manos son tan persistentes que hasta parece que nada los erradica. Pero Fungi Mayu Plus odia los hongos de las uñas, quebradizas y amarillentas, devolviéndole su salud y su color natural. Con el uso constante de este gran fungicida, que ha sido recomendado por doctores y farmacéuticos de todas partes, Laboratorios Mayu se los recomienda y se los garantiza. Háblenos, 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. A nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 01800265789. 01800265789. Fungi Mayu Plus lo puede solicitar a través de nuestra página de internet mayolabs.com. Y al hacer su compra en línea tendrá un 25% de descuento. Y además escuchará el programa de Laboratorios Mayos. Visítenos en nuestra página de internet mayolabs.com. A tu casa no voy Porque dicen que no soy La persona ideal que te pueda llevar al altar Poca cosa les soy Tal vez tengan razón Si ellos buscan dinero Yo amor verdadero les doy Yo te amo María María mi amor Yo te amo María 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 mi amor Porque dice tu papá Que de acuerdo no está De que yo te acompañe Por ser que te vaya a engañar Le podré demostrar Le podré demostrar Que te quiero en verdad Que mi amor es sincero Porque el mundo entero sabrá Yo te amo María María mi amor Y yo te amo María María mi amor Y es para ti mi chula Porque dice tu papá Que de acuerdo no está De que yo te acompañe De que yo te acompañe Por ser que te vaya a engañar Le podré demostrar Que te quiero en verdad Que mi amor es sincero Porque el mundo entero Porque el mundo entero sabrá Yo te amo María 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 mi amor Yo te amo María María mi amor Uno de nuestros productos De más venta es Erectus Plus Más de un millón de personas Que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas Que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos La solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar Personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol o tiroides Es un producto Que se los garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectus Plus No han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus ¿Quieres sonreírle Nuevamente a la vida? 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda Ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer Poderle recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla No falla Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela a usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al uno Ochocientos Cinco Cuarenta y cinco Cero nueve Noventa y nueve Uno Ochocientos Cinco Cuarenta y cinco Cero nueve Noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al cero uno Ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Cero uno Ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Y no se olviden Que tenemos Nuestra página De internet MayoLabs Punto com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento De descuento Además Escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy No pensaba Decidirme Pero al ver Que te vas Para siempre He querido Que esta noche Bien grabada Se quede en tu mente Mi mariachi Se despide Mis canciones Bendicen tu suerte No hay en mí Ningún reperoche Porque sé que no es Culpa de mí Sin mirar Diferencias sociales Nos tuvimos Amor de verdad Corazón Corazón Pero son convencionales Al mirar Que no somos iguales Nos señalan Lugares distantes Para ya no podernos mirar Corazón Corazón Como sufro Brindaré Por el cariño Que por mí Solamente has tenido Porque el tiempo Y la distancia No lo llenen De polvo Y olvido Y al final Con los besitos Quedaré muy juntito Al oído Te diré Que aunque te vayas Vivirás Siempre dentro De mí Sin mirar Diferencias sociales Nos tuvimos Amor de verdad Corazón Pero son Convencionales Al mirar Que no somos iguales Nos señalan Lugares distantes Para ya no podernos mirar En la de Ginaloa Chayito Valdela Canciones Al ver Que te vas Oiga Les saludamos Cuatro y dieciséis La hora exacta Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Tiene en su línea De productos De calidad y confianza La maravilla Del cartílago De tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento Del cáncer de mama Pulmón Colon Páncreas Próstata Cerebro Ovarios Estómago Y esófago Y déjeme decirle Que a diferencia De otras marcas baratas Del cartílago de tiburón El proceso de elaboración De nuestro cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Es delicado Y minucioso Y en este proceso Se mantiene activa La proteína Que es el complemento activo Que destruye Los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Se logra obtener Un polvo más fino Que el talco para bebé Logrando así Un producto De máxima absorción La cual es ideal Para que el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Sea lo mejor Lo más efectivo Para su salud Desde el primer momento En que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo El tratamiento del cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Para usted Que nos sintoniza En la Unión Americana Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Y si hace su compra en línea Tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Háblenos O visítenos En nuestra página de internet MayoLabs.com Y pida el día de hoy El cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Hola Les saluda su servidor Y amigo Pablo Carrillo Quiero invitarles A que me escuchen Todos los días A través de nuestras redes sociales Como hay YouTube Y Facebook Donde se transmite El programa internacional De Laboratorios Mayo De 4 a 6 de la mañana Además También usted puede solicitar Todo lo que necesite Y puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y muchísimas gracias Por su patrocinio Si me matan o me muero De algo De algo dejaré Una carta dirigida a ti Pa' que sepas Aunque tarde Mi alma Que jamás Debiste Todo dar Por su patrocinio Por su patrocinio Por su patrocinio Si por algo Me llevaran preso Te estaría adorando Desde mi prisión En mi celda Escribiría tu nombre Con la misma sangre De mi corazón Si la muerte Me la dieras Tú Con desprecio De tu corazón Si la cárcel Me la dan Tus brazos No habrá prisionero Más feliz Que yo Si me marcho Pa' alejadas tierras Si por largo tiempo No te vuelvo A ver Donde quiera Que se encuentre Mi alma Estará Pensando Solo en tu querer Si la muerte Me la dieras Tú Con desprecio De tu corazón Si la cárcel Me la dan Tus brazos No habrá prisionero Más feliz Que yo Cuando se llega A cierta edad La vista Empieza a fallar La vista Como cualquier otra medición La tomamos como algo Que debemos tener Sin pensar en el riesgo Que la podemos perder Nuestros ojos Necesitan tonificarse También hay que darle La energía necesaria Para que no falle Para que lo veamos Todo sin obstrucciones Y con toda la claridad Del mundo En Laboratorios Mayo Le ofrecemos Algo nuevo Para ayudar A mantener la salud En sus ojos Para que su visión Sea clara Y perfecta Visión Plus Contiene leutina Y extracto de zanahoria Visión Plus El tónico Para su vista Laboratorios Mayo Quiere que todos Sus clientes y amigos Vean bien Y eviten La generación macular Que entorpece la vista Y hasta causa ceguera Visión Plus Es nutrición Para su vista Y se pide Hablándonos A Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 ¿Se ha fijado Que después de los 40 La vista se acorta Y el brazo se estira? Bueno Con Visión Plus Tomándolo Como lo indican Las instrucciones En poco tiempo Le mejoraremos Su vista Hasta en un 80% No espere más Y solicite Visión Plus Y siga disfrutando De las maravillas De la naturaleza Si solicita Visión Plus El día de hoy Le mandaremos Otro más De Visión Plus Por el precio de uno Háblenos Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 018002-65789 018002-65789 Ahora que si quieres Solicitar Visión Plus Por internet Visitándonos En nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pide el día de hoy Visión Plus El cual lo recibe Bajo el sello De garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Ay, qué suerte tan negra Y tiranalda mía Y tiranalda mía El haberte encontrado A mi paso una vez Tan feliz y contento Que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera Cuando yo ni siquiera Y maldito Y maldito el amor Y maldito el amor Yo no sé qué misterio Se encierra en tu vida Que jamás he podido Tu amor comprender Si ya tengo la fe y la esperanza perdida Aunque digas mil veces Que me has de querer Para qué me creí en tus miradas de fuego Para qué me creí en tus besos de amor Si en tus labios Si en tus labios Me diste el veneno Málevo Y el fulgor de tus ojos Quemó mi ilusión Tiempo aquel tan alegre El de mi primavera Cuando ni una tristeza Mi dicha turbó Tantos años pasados Cual dulce quimera Sin ningún desengaño Mi vida pasó Hasta que una mañana fatal en mi vida El destino te enviara Mi suerte cambiar Pero al verte sentí Que tu imagen querida Ya jamás de mi mente Se habrá de borrar Ahora los laboratorios mayos Se enorgullece en ofrecerles Un nuevo producto 100% natural Llamado Arcomic Es un concentrado De diferentes hierbas del mundo Arcomic es un poderoso Alimento depurativo Que realiza una limpieza Profunda en el cuerpo Destapa y limpia las venas Y los vasos sanguíneos Arterias Limpia y desintoxica Todo el drenaje celular Por el conjunto de antioxidantes Impide que se formen Los radicales libres Que dañan el organismo Y producen desequilibrios Arcomic es un producto Preventivo y correctivo Que viene ayudando A personas con diabetes Alto colesterol Ácido úrico Mala circulación Artritis Problemas intestinales Y es un poderoso Antioxidante natural Para Orgullo de Laboratorios Mayo Arcomic lo han tomado Artistas y actores De fama internacional Como Eric del Castillo Hola amigos Les habla Eric del Castillo Quiero recomendarles Un producto 100% natural Está hecho a base De hierbas y raíces Este producto Se llama Arcomic Sé de algunos compañeros Que ya lo están tomando Con resultados sorprendentes Ellos son Huicho Domínguez José Julián Juan Osorio Por solo mencionar algunos Ustedes se preguntarán Juan Osorio ¿Qué hace aquí? Bueno pues está muy contento Juan Osorio Porque hoy les tengo que contar Algo maravilloso Fíjense ustedes Que hoy en día Hay una recomendación Pero tremenda Han salido Varios productos naturales Que prometen maravillas Milagros Milagros Pero yo les puedo asegurar Que nada más hay Para que yo esté sentado Y les diga Vale la pena Pues está aquí Es Arcomic Y yo quiero invitártelo a usted Que por favor Se dé la oportunidad Y lo pruebe Confíe de verdad Esto sí vale la pena Arcomic Es la solución Y usted Va a agradecer Este consejo De verdad Vamos a tomar Arcomic Quisiera que esta entrevista Fue un testimonio Un testimonio mío Un testimonio De bondad Y de fe Y sobre todo Que ese testimonio Pudiera llegar a las personas Que en este momento Las aquejan muchos males Cualquier persona Que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pruébenlo Tres semanas Tres semanas Aviéntense A probarlo Tres semanas Y luego Hay medicinas carísimas Esto es muy accesible Pídalo Pruébenlo Pídalo Si una persona Prueba esto Y no surge en él Un cambio radical Si me encuentro en la calle Y entremelo Cita el día de hoy Este maravilloso producto Llamado Arcomic Es un jugo de extracto De hierbas medicinales De diferentes partes del mundo Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 01-800-02-65789 01-800-02-65789 Para nuestros amigos De los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomic Se los recomiendo Mi esposa y yo Lo estamos tomando Y francamente Nos hemos sentido Muy bien Hola, les saluda Su servidor y amigo Pablo Carrillo Quiero invitarles A que me escuchen Todos los días A través de nuestras Redes sociales Como YouTube Y Facebook Donde se transmite El programa internacional De Laboratorios Mayo De 4 a 6 de la mañana Además También usted puede solicitar Todo lo que necesite Y puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y muchísimas gracias Por su patrocinio Hoy he venido A cantarle Mis canciones No quiero verlos tristes Quiero verlos sonreír Quiero que se oiga Ese grito mexicano Nuestro más grande orgullo Es haber nacido así Alegre vivo Cantando entre mi raza Entre amigos y mujeres Soy el hombre más feliz Siempre he vivido Entre copas y canciones Pues vida solo hay una Y hay que saber vivir Soy mexicano señores De Chihuahua De Chihuahua Cien por ciento Lo digo con mucho orgullo Además Porque lo siento Y a mi ojinada Querido Lo traigo En mi pensamiento A mis paisanos de Durango Y Zacatecas Y a todo el norte De mi lindo país De mi lindo país Gente sincera Siempre he vivido Siempre he vivido Entre copas y canciones Pues vida solo hay una Y hay que saber vivir Soy mexicano señores De Chihuahua Cien por ciento Lo digo con mucho orgullo Además Porque lo siento Y a mi ojinada Querido Lo traigo En mi pensamiento Muy bien Ahí tienen nada más Y nada menos Estos fueron los muchachones Es precisamente El conjunto amanecer De Chihuahua Cien por ciento Les saludamos Faltando solamente Ya veinticinco minutos Para que los cronómetros Saludables Marquen Las cinco de la mañana Dice Hola Solo para saludarlo Y de decirle Que lo primero Que hago en la mañana Cuando me levanto Es sintonizar Laboratorios Mayo Y saludarlos Desde Monterrey, México Gracias Por sus atenciones Mi nombre es Paco Castaño Ríos De Lampasos Nuevo León, México Ándele pues Bueno Muchísimas gracias Muy amable Les saludamos En esta mañana Les decimos buenos días Alonso Garibay De Yorker, Pensilvania También les saludamos Arnoldo Espinosa De Bonita, California Le decimos muy buenos días Salvador García De Pontiac, Michigan Saludos para ustedes En esta mañana Y Andrés Baena De Wekegan En el estado de Illinois Claro que también Les saludamos Le decimos muy Pero muy buenos días A Guillermo Que será Hernández De Oxnard, California Les saludamos Y Andrés Villegas De Chicago También les saludamos Oiga Les decimos Gracias mil Por su llamado telefónico Déjame platicarles Decirles que tenemos Algo de mucho Pero mucho Interés Para usted Y claro Regresamos Ahora los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Le ofrecen Lo más nuevo Que hemos agregado A nuestro catálogo Y estamos hablando De Omega 3 Son tantas las personas Que cada vez más Buscan métodos Para mejorar Su calidad de vida Omega 3 Se considera esencial Por ser tan importante Para su salud Y funcionamiento De su organismo Omega 3 De Laboratorios Mayo Actúa como un poderoso Antiinflamatorio Funciona impidiendo La obstrucción De los vasos sanguíneos El llamado Correstor o el malo Reduce los triglicéridos Y la presión arterial Controla su diabetes Derrames cerebrales Asma, colitis Y declinación mental Omega 3 Ha tenido tanto éxito Hoy en día Especialmente En las personas De la tercera edad Omega 3 De Laboratorios Mayo Se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Se pide hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 O bien visitándonos En nuestra página De internet Mayolabs.com Omega 3 Omega 3 De Laboratorios Mayo Es elaborado Del mejor aceite Que se extrae De los peces De aguas profundas Como las sardinas Salmón Y bacalao Y las reciben En una presentación De dos fracos De 60 cápsulas Cada uno De mil miligramos Y le cuesta Y le cuesta Y le cuesta 49 dólares 95 centavos Más el envío Háblenos 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 el día De hoy Y empiece a tomar Omega 3 De Laboratorios Mayo Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al ser 1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Omega 3 De Laboratorios Mayo Lo recibe Bajo el sello De garantía De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Que bonito Se mira el campo verde Donde tarde Con tarde Yo paseaba Esa joven Que me juró Quererme Y también Que conmigo Se casaba En la sombra De aquel árbol Frondoso Platicamos Que acaricie Su pelo Nos miramos Los dos llenos De gozo Contemplando Las nubes En el cielo El amor Que siempre ahí Nos dimos Solo fueron Testigos Los sauzales Mucho tiempo Los dos ahí Nos vimos Escuchando El canto De las aves Se secaron Se secaron Las flores Ya no hay nada Y los campos Muy tristes Se quedaron Y a la milpa También fue cosechada Y sus padres De ahí Se la llevaron Yo también Muy triste Me he quedado Por confiar En ese ingrato amor Me he quedado Triste y abandonado Y en mi pecho Un amargo dolor El amor El amor Que siempre ahí Nos dimos Solo fueron Testigos Los sauzales Mucho tiempo Los dos ahí Nos vimos Escuchando El canto De las aves Muy bien Ahí tienen el conjunto El conjunto Michoacán Y esto fue la canción Es precisamente Los sauzales Oiga, les saludamos Les decimos muy Pero muy buenos días Estamos a través Del programa internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Déjeme saludarle Decirle buenos días En esta mañana Déjeme decirle A quien le saludamos Dice por aquí Sari Valderas Dice Hola señor Pablo Dice Carrillo Muchas gracias Por seguir alegrándonos Nuestras vidas Una pregunta Yo soy del estado De Hidalgo Y quisiera comunicarme Con ustedes Pero no sé Cuál será Su Déjeme ver aquí Dice No sé Cuál será Dice Su número Que me lo podrían enviar Por favor Muchas gracias Saludos Para ustedes Con todo mi respeto Ándale pues Bueno Le decimos Le decimos A Sari Todos los días Damos el número Veinte mil veces En el programa De México Y acá Pero bueno Si radica usted Acá en el estado De Hidalgo Quiere comunicarse A Laboratorios Mayo De México Marque el 01-800-02-65789 Repetimos 01-800-02-65789 En la Unión Americana Si usted radica Acá en Estados Unidos Pero dice que se encuentra Se encuentra en Hidalgo Para comunicarse con nosotros De acá del estado de Hidalgo Marque parece que el 01 ¿Verdad? Y luego el 323-957-3340 Así es que ese es el teléfono De acá Lo repetimos Marque el 01 Y luego 323-957-3340 Y con mucho gusto Por acá estaremos Nosotros Pues contestándole Déjeme decirle buenos días También saludamos Dice Luna Valenzuela Señor Pablo Dice Carrillo Con mucho Con mucho cariño Saludo Desde aquí De Illinois Lo escuchamos Cuando voy A mi trabajo Muy bien Ándela pues Dice Luna ¿Qué más nos dice Por acá? Dice Recuerdo Dice ¿Qué recuerdos? Dicen Mis papás Que hasta Se les sale A ver Dice Las lágrimas Lo queremos mucho Señor Pablo Nos contagia Con los recuerdos Ándale pues Muchas gracias Muy amable Le decimos A Luna Valenzuela Dice por aquí Pues les saludamos Gracias Saludos a sus papás Saludos a sus papás Saludos desde Cuauhtla En el estado De Morelos Les saludamos Les decimos Muy pero muy buenos días Déjeme Platicarles Decirles que tenemos Algo de mucho interés Para usted Y claro Regresamos Después de esto Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Se complace En ofrecerles Su nuevo producto Llamado Yacon Yacon Es un estabilizador Natural del azúcar Que diabéticos Y no diabéticos Con beneplácito Recibirán Esta noticia Según reportes De la Asociación Americana Del Diabetes Existen Más de 60 millones De personas Que la padecen Según cifras Registradas Ya es alarmante Que día a día Se agreguen Más personas Con esta terrible Enfermedad Como siempre En los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Se esfuerzan Por traerle Lo mejor En forma natural Para esta Gravísima enfermedad Y estamos hablando De una planta Que se cultiva En las tierras peruanas Y esta planta Se conoce Como Yacon Que ofrizada En temperaturas naturales Hacen que aumenten Sus propiedades Al 100% Y así Regular la glucosa En la sangre El Yacon Contiene un azúcar Que no es asimilada Por el organismo humano Más bien Pasa sin metabolizarse Ya que el intestino grueso Se encarga De metabolizarlo Y eso hace Que el azúcar Del Yacon Ayude A incrementar La microflora Que se encuentra En la última parte Del intestino grueso Además contiene Las propiedades medicinales Que le van a ayudar A prevenir El cáncer del colon Con las cápsulas Yacon Se logra reducir La concentración De la glucosa En la sangre Y de esta manera Las personas diabéticas Al tomarlo Sentirán un alivio Ya que la glucosa Es reducida En un 90% No deje para mañana Háblenos hoy mismo Y pide este maravilloso Producto Que se los ofrece Laboratorios Mayo Háblenos Sus llamados Son completamente gratis 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar El tratamiento Yacon Hablándonos Al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Al hacer su compra Por internet Visitándonos En nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y además Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy El tratamiento Yacon Porque mañana Será demasiado tarde Gracias Madrecina Por cuidarme Entre tus brazos Por haberme amado tanto Por taparme Con tu manto Gracias Madre mía Por tus besos Y regaños Por haber estado Al tanto De tropiezos Y de llantos Gracias A mi madre Que me regaló La vida Me enseñó A ser buena gente Y caminar Hacia adelante Dios me la bendiga Dios me la bendiga Dios está con ella Es frágil y fuerte Esta tierra Y tan valiente Ella es mi mejor estrella Eres tú Eres tú La flor más bella Que ha nacido En esta tierra Es mi madre La más buena Me enseñó Me enseñaste a darme cuenta Entre lo bueno Y lo malo Siempre cerca De mi mano Dios me la bendiga Por tus besos Por haber estado Al tanto De tropiezos Y de llantos Dios me la bendiga Dios está con ella Es frágil y fuerte Es tan tierna Y tan valiente Ella es mi mejor estrella Eres tú La flor más bella Que ha nacido En esta tierra Es mi madre La más buena Me enseñaste A darme cuenta Entre lo bueno Y lo malo Siempre cerca De mi mano Gracias Madrecita Por tus besos Y regalos Por haber estado Al tanto De tropiezos Y de llantos Dios me la bendiga Dios está con ella Es frágil y fuerte Es tan tierna Y tan valiente Ella es mi mejor estrella Gracias Madrecita El laboratorio mayo De los ángeles California Se complace en ofrecerles Su nuevo producto Llamado Yacon Yacon Es un estabilizador Natural del azúcar Que diabéticos Y no diabéticos Con beneplácito Recibirán Esta noticia Según reportes De la Asociación Americana Del diabetes Existen más de 60 millones De personas Que la padecen Según cifras registradas Ya es alarmante Que día a día Se agreguen Más personas Con esta terrible enfermedad Como siempre Los laboratorios mayo De Los Ángeles California Se esfuerzan Por traerle Lo mejor En forma natural Para esta gravísima Enfermedad Y estamos hablando De una planta Que se cultiva En las tierras peruanas Y esta planta Se conoce como Yacon Que ofrezada En temperaturas naturales Hacen que aumenten Sus propiedades Al 100% Y así regular La glucosa En la sangre El Yacon Contiene un azúcar Que no es asimilada Por el organismo humano Más bien pasa Sin metabolizarse Ya que el intestino grueso Se encarga De metabolizarlo Y eso hace Que el azúcar Del Yacon Ayude A incrementar La microflora Que se encuentra En la última parte Del intestino grueso Además contiene Las propiedades medicinales Que le van a ayudar A prevenir El cáncer del colon Con las cápsulas Yacon Se logra reducir La concentración De la glucosa En la sangre De esta manera Las personas diabéticas Al tomarlo Sentirán un alivio Ya que la glucosa Es reducida En un 90% No deje para mañana Háblenos hoy mismo Y pide este maravilloso Producto Que se los ofrece Laboratorios Mayo Háblenos Sus llamados Son completamente gratis 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar El tratamiento Yacon Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Al hacer su compra Por internet Visitándonos En nuestra página Mayolabs.com Tendrá un 25% De descuento Y además Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy El tratamiento Yacon Porque mañana Será demasiado tarde Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Baja California Nací en los algodones Baja California Yo soy el andariego Pues que le voy a hacer Nomás porque me gusta Tener nuevo querer La vida la he pasado Nomás aquí y allá No pienso componerme Yo quiero ir más allá Me vine de Chicago Llegué hasta Tennessee Ahí una hojosa azules Se enamoró de mí Le dejé un recuerdito Y de pinta la me fui Llegué hasta California Con lana y maletín Pa' pronto una morena Chicana como yo Sin saber ni quién era De mí se enamoró Del carro que traía La llave me la dio Y cuando estaba dormida No le dije ni adiós Así me la he pasado Haciendo todo igual Nomás porque de plano No quiero trabajar Ya anduve todo el mundo México y Nueva York Y sigo de andariego Adivinen dónde estoy Pa' pronto una morena Chicana como yo Sin saber ni quién era De mí se enamoró Del carro que traía La llave me la dio Y cuando estaba dormida No le dije ni adiós Así me la he pasado Haciendo todo igual Nomás porque de plano No quiero trabajar Ya anduve todo el mundo México y Nueva York Y sigo de andariego Adivinen dónde estoy Laboratorios Mayo Se enorgullas en presentarles Lo nuevo que agregamos A nuestro amplio catálogo De productos A través de los años Nos damos cuenta De las necesidades Y problemas Por las que pasa nuestra gente Ahora Laboratorios Mayo Les ofrece Lo mejor que existe En el mercado Triflex Triflex contiene Glucosamina Glucosamina Que le ayudará Al mantenimiento De los cartílagos Mejorando la función De las articulaciones Dándole mayor comodidad De alivio El sulfato de condritina Atrae líquido Al cartílago Mejorando la movilidad De las articulaciones Investigaciones recientes Demuestran Que el metilsulfal y metano Trabajando juntos Con la glucosamina Y condritina Reducen el malestar De los dolores Dándole sobre todo La flexibilidad A las articulaciones Ha notado Que al pasar de los años Siente que todas Las coyunturas De su cuerpo Le rechinan Como bisagras viejas Tiene inflamación De sus tejidos Que no le permiten Hacer Sus movimientos cotidianos No soporta Los intensos dolores Bueno para usted Que padece de estos malestares Le ofrecemos el nuevo Tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro Y 100% efectivo Triflex Lo recibe en dos frascos Con 60 cápsulas Cada uno Y se pide Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Que es sin costo Para usted Ahora que si quiere solicitar Triflex Por internet Visitándonos En nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex El día de hoy Triflex lo recibe Bajo el sello De garantía De los internacionales Laboratorios Mayo Voy a ver Esa tierra provinciana Es hermosa Ciudad de Aguascalientes Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Aguascalientes Es pedazo De tierra mexicana Hola Les saluda A sus servidores Señor y amigo Pablo Carrillo Quiero invitarles A que me escuchen Todos los días A través de nuestras Redes sociales Como hay YouTube y Facebook Donde se transmite El programa internacional De Laboratorios Mayo De 4 a 6 de la mañana Además También usted Puede solicitar Todo lo que necesite Y puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y muchísimas gracias Los programas internacionales De Laboratorios Mayo ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por acá? Bueno, déjeme identificar Y claro Regresamos La más grande y poderosa El México Y Estados Unidos Y a 50 M Por experiencia radiopónica Seguimos innovando La radio en Monterrey Y al pie del cañón La ranchera Dentro y fuera De la República Mexicana Cuauhtémoc 725 Norte Centro Monterrey Nuevo León México 100.000 watts De potencia De costa a costa Y de brotera a brotera La ranchera La más completa La ranchera La más completa Hoy no más ¡Qué chulado! Es y sigue siendo La más completa La ranchera La más completa De Núcleo Radio Monterrey Así cantaba México La música mexicana Es la más bonita El cantar de los cantares De la música mexicana Que en el tiempo, espacio Y las voces Permanecen en el gusto De nuestra gente Así cantaba México La más hermosa Hacerle vivir el alma Y el amor gozar La música mexicana Estará cerquita De aquel que se fue De aquel que aún no se va Y del que vendrá La música mexicana La música mexicana Es la más bonita Alegra los corazones Y amar te invita La música mexicana La música mexicana La más hermosa Hacerle vivir el alma Y el amor gozar La música mexicana La música mexicana Estará cerquita Como el sonido musical Hermoso Del pájaro Senzontle Así El programa Bajo la conducción De Pablo Carrillo Que ha sabido A través de los años Unir al mundo De habla hispana Todos al unísono Diremos Así cantaba México Y ahora con ustedes El hombre Que ha roto Todos los esquemas Y ha logrado conquistar Miles de corazones Con su programa De laboratorios Mayo Pablo Carrillo Ahora que me abandonaste Comprendí Que me haces falta Cuando se acerca La noche Mi corazón Me da lata Quiere que vuelva Contigo Pero tu alma Me rechaza Comprendo Que fui culpable De cavar Mi propia Penumbra Por más que lucho Y me arrastro A que el sol Ya no me alumbra Así cantaba México Tapa otra nube Tapa otra nube La causa De mi penumbra Levanta ya Mi castigo Y ya no me hagas Sufrir Que aquel Hombre arrepentido Alcanza Alcanza Perdón al fin Mira que estoy Convencido Que nacimos Pa' ser dos Quiero Que vivas Conmigo Con la Bendición De Dios Con la Que el hombre arrepentido Alcanza a perdón al fin Mira que estoy convencido Que nacimos no a ser dos Quiero que vivas conmigo Con la bendición de Dios Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Se complace en ofrecerles Su nuevo producto llamado Yakon Yakon es un estabilizador natural del azúcar Que diabéticos y no diabéticos Con beneplácito recibirán esta noticia Según reportes de la Asociación Americana del Diabetes Existen más de 60 millones de personas que la padecen Según cifras registradas Ya es alarmante que día a día se agreguen Más personas con esta terrible enfermedad Como siempre en los laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Se esfuerzan por traerle lo mejor en forma natural Para esta gravísima enfermedad Y estamos hablando de una planta Que se cultiva en las tierras peruanas Y esta planta se conoce como Yakon Que ofrizada en temperaturas naturales Hacen que aumenten sus propiedades al 100% Y así regular la glucosa en la sangre El Yakon contiene un azúcar que no es asimilada por el organismo humano Más bien pasa sin metabolizarse Ya que el intestino grueso se encarga de metabolizarlo Y eso hace que el azúcar del Yakon Ayude a incrementar la microflora Que se encuentra en la última parte del intestino grueso Además contiene las propiedades medicinales Que le van a ayudar a prevenir el cáncer del colon Con las cápsulas Yakon Se logra reducir la concentración de la glucosa en la sangre Y de esta manera las personas diabéticas Al tomarlo sentirán un alivio Ya que la glucosa es reducida en un 90% No deje para mañana Háblenos hoy mismo Y pide este maravilloso producto Que se los ofrece Laboratorios Mayo Háblenos Sus llamados son completamente gratis 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar el tratamiento Yakon Hablándonos al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Al hacer su compra por internet Visitándonos en nuestra página Mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento Y además escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy El tratamiento Yakon Porque mañana será demasiado tarde Así cantaba México Camioncito estrella blanca Tú que vas de pueblo en pueblo Cuando tu motor arranca Me encomiendo a Dios el cielo El boleto es a mi tierra Voy a ver a mis parientes Qué linda es la carretera Con sus curvas y sus puentes Camioncito estrella blanca Ahora sí ya voy llegando Siento un nudo en la garganta Y nomás voy fucitando Camioncito estrella blanca Que no te falle en los frenos Ni tampoco alguna llanta Y a la vuelta aquí nos vemos El chofer y el ayudante Son dos hombres de experiencia Cuando agarran en la providencia Cuando agarran el volante Confían en la providencia Camioncito estrella blanca Ya llegué en la providencia Ya llegué a mi destino Donde me espera Con amor y con cariño Cantan muy bien Ahí tienen al duento Con una norteña La canción es precisamente Es camioncito Camioncito estrella blanca Les saludamos Oiga, les decimos muy Pero muy buenos días Estamos a través del Programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo De México Déjeme saludarle Decirle buenos días A quien saludamos Dice por acá Déjeme ver Dice por acá Muy buenos días Señor Carrillo Dice Gusto en saludar Mi nombre es Don Roberto Dice es Roberto De la Torre Espinosa Yo lo escucho Por los Desde los años 75 y 76 Mi rancho natal Es el Tecolote Municipio de San Juan De Los Lagos Por acá en Jalisco Y ahora lo escucho Aquí en Plainfield Saludos para todos Para todos Sus radioescuchas Dice Que día a día Lo escuchamos Quiero que me comprasco Con la canción Consejos de mi padre Por favor Y muchas gracias Y saludos Ándale pues Hola señor Carrillo Dice Don Francisco Ramírez Dice Mándeme un saludo Para mis hermanos Que radican En Los Ángeles California Para la familia Ramírez Dionisio Ramírez Dionisio Muchas gracias Ándale pues Bueno pues Les saludamos Y les decimos Muy pero muy buenos días A todos y a cada uno De ustedes En esta mañana En que les saludamos A través de este Subprograma El programa internacional De Laboratorios Mayo Déjenme sobre todo Déjenme platicarles Decirles que tenemos Algo de mucho interés Para usted Ahora los Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Le ofrece Un calcio reforzado Con proteína Minerales Y vitamina D Lo que su cuerpo Necesita A medida que usted Enriquece El cuerpo Necesita calcio Para mantener Los huesos Densos y fuertes El no consumir calcio Al pasar el tiempo Usted puede sufrir De osteoporosis Y caída de dientes Prematuramente El calcio Es igual que el fósforo Es un mineral Que es importante Para la formación De los huesos Recuerde que el calcio No lo puede producir El cuerpo El cuerpo Obtiene el calcio Que necesita A través de los alimentos Que usted come Si usted no le da Al cuerpo suficiente calcio O si el cuerpo No absorbe El calcio suficiente De la dieta Los huesos Se pueden debilitar O no crecer Apropiadamente Háblenos ahora Y pida su dosis De 180 cápsulas En una presentación De dos frascos Lo que su cuerpo Necesita Los teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas En México Usted puede hablarnos Al 018002 65789 018002 65789 Para los Estados Unidos Puede marcar El 1-800-545-0201 09999 1-800-545-0999 Quiere ahorrarse El 25% Visítanse En nuestra página De internet MayoLabs.com Donde escuchará También el programa Todos los días De Laboratorios Mayo Calcio West Lo recibe bajo El sello de garantía De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Pida Calcio West El día de hoy El 1911 Les voy a explicar Muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano También El jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez En las manos De un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Y el don Bonico de Luna Fue el que la mecha prendió Y a los primeros balazos Fue el primero Que corrió Gavino Pérez Decía Muy macizo En sus razones Yo también muero En la raya No soy cría De corredones Isidro Pérez Le dijo Déjala ya Por la paz Pues así nos convendría Si a por Dios No digo más Gabino Pérez Decía Nos pegaron A la mala Si hubieran Si hubieran Hablado el derecho Otro gallo Les cantarán Isidro Cayo Pa'l sur Pa'l norte Cayo Jesús Mariano Para el oriente Como pintando Una cruz Vuela 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 Palomita Vuela Paloma Querida Dile al padre De los Pérez Que aquí Termino Su vida Ahora Los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Le ofrece Un calcio Reforzado Con proteína Minerales Y vitamina D Lo que su cuerpo Necesita A medida que usted Envejece El cuerpo Necesita calcio Para mantener Los huesos Densos y fuertes El no consumir calcio Al pasar el tiempo Usted puede sufrir De osteoporosis Y caída De dientes Prematuramente El calcio Es igual que el fósforo Es un mineral Que es importante Para la formación De los huesos Recuerde que el calcio No lo puede producir El cuerpo El cuerpo Obtiene el calcio Que necesita A través de los alimentos Que usted come Si usted no le da Al cuerpo suficiente calcio O si el cuerpo No absorbe El calcio suficiente De la dieta Los huesos Se pueden debilitar O no crecer Apropiadamente Háblenos ahora Y pida su dosis De 180 cápsulas En una presentación De dos frascos Lo que su cuerpo Necesita Los teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas En México Usted puede hablarnos Al 01800 0265789 01800 0265789 Para los Estados Unidos Puede marcar El 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Quiere ahorrarse El 25% Visitos en nuestra página De internet Mayolabs.com Donde escuchará También el programa Todos los días De Laboratorios Mayo Calcio West Lo recibe bajo El sello de garantía De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Pida Calcio West El día de hoy Hola Les saluda Su servidor y amigo Pablo Carrillo Quiero invitarles A que me escuchen Todos los días A través de nuestras Redes sociales Como hay YouTube Y Facebook Donde se transmite El programa internacional De Laboratorios Mayo De 4 a 6 de la mañana Además También usted puede solicitar Todo lo que necesite Y puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y muchísimas gracias Por su patrocinio Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Baja California Sur Así cantaba México Estos eran Dos amigos Que venían De Mapimí Que por no venir Cedioquis Robaron Guanacevil Ellos traiban Dos caballos Un oscuro Y un jovero En lo oscuro Cargan ropa Y en el jovero Y en el jovero El dinero También traiban Maquinaria Y muy buenas Baterías Para desclavar Los rieles Y hacer los cambios De vía Martín Martín le dice A José No te pongas Amarillo Vamos a robar El tren Que viene De Bermejillo Amarillo Amarillo No me pongo Amarillo Es mi color He robado Trenes grandes Y máquinas De vapor Válgame Válgame El santo Niñito Y agarraron A José En la esquina Del mercado Lo ataron Y se les fue Sería por sus oraciones Que su madre Le rezaba Sería por su buena suerte Que a José No le tocaba Los cadetazos De Linares Y esto fue Precisamente El corridazo De los dos De los dos amigos Ahí tienen A Homero Guerrero Y a Lupe Tijerina Los auténticos ¿Verdad? Eh Cadetes De Linares Déjeme Sobre todo Déjeme saludarle Pero bueno Son ya Cinco y veintidós Minutos La hora exacta A quien saludamos Le decimos Buenos días A Víctor Andrade De San José California Juana Favela De Chicago También saludamos A Francisco Barajas De San Diego A Celerino Ramírez De Encoming Georgia Antonio Campean De Watsonville Por acá En Alabama Ya Inocente Ramírez En Super Spring En Texas También le saludamos Les decimos Buenos días Uno de nuestros Productos De más venta Es Erectus Plus Más de un millón De personas Que lo han tomado No se pueden equivocar Es usted Una de las personas Que padecen De impotencia sexual Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos La solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas De erección Firmes Y duraderas No contiene Químicos Ni efectos Secundarios Es 100% Natural Erectus Plus Lo pueden tomar Personas De 19 A 90 años Que quieran Mejorar Su potencia Sexual Así tengan Diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Erectus Plus Lo han tomado Actores como Jorge Reynoso Haz de esos momentos Íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus Quiere sonreírle Nuevamente a la vida 36 horas Es un producto 100% Natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda Ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola que tal amigos Para mi es un placer Poderle recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted Pase 36 horas De placer O un fin de semana En compañía De su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla eh Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles De personas Que se han favorecido Con esta maravillosa Cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco Y diez cápsulas Nuestros teléfonos En la página de internet Mayolabs Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un 25% De descuento Además Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Así cantaba México Llora organillo Llora por piedad Llora conmigo En mi soledad Porque muy triste estoy Porque muy triste estoy Porque muy sola voz Viejos amores traen al recordar Triste desolación Así cantaba México Para mi corazón Lloren, lloren Por granillo Mi soledad Que las penas de mi alma Quiero arrancar Lloren, lloren Organillos Mi soledad Que las penas de mi alma Quiero arrancar Viejos amores traen al recordar Viejos amores traen al recordar Triste desolación Triste desolación Triste desolación Para mi corazón Que las penas de mi alma Que las penas de mi alma Quiero arrancar Que las penas de mi alma Quiero arrancar Quiero arrancar YouTube y Facebook Donde se transmite el programa internacional De Laboratorios Mayo de 4 a 6 de la mañana Además también usted puede solicitar todo lo que necesite Y puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y muchísimas gracias por su patrocinio Laboratorios Mayo presentó Así cantaba México El cantar de los cantares de la música mexicana Que en el tiempo, espacio y las voces Permanecen en el gusto de nuestra gente Así cantaba México Como el sonido musical hermoso Del pájaro Sensontle Así El programa bajo la conducción de Pablo Carrillo Que ha sabido a través de los años Unir al mundo de habla hispana Todos al unísono diremos Así cantaba México Les esperamos mañana En un segmento más dedicado A nuestra música puramente mexicana Así cantaba México Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Tiene en su línea de productos De calidad y confianza La maravilla del cartílago de Tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento Del cáncer de mama Pulmón Colon Páncreas Próstata Cerebro Ovarios Estómago Y esófago Y déjeme decirle que A diferencia de otras marcas baratas Del cartílago de Tiburón El proceso de elaboración De nuestro cartílago de Tiburón De Laboratorios Mayo Es delicado y minucioso Y en este proceso Se mantiene activa la proteína Que es el complemento activo Que destruye los tumores cancerosos En el cartílago de Tiburón De Laboratorios Mayo Sea lo mejor Lo más efectivo para su salud Desde el primer momento En que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo El tratamiento del cartílago de Tiburón De Laboratorios Mayo Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Para usted que nos sintoniza En la Unión Americana Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Y si hace su compra en línea Tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Háblenos O visítenos En nuestra página de internet MayoLabs.com Y pida el día de hoy El cartílago De Tiburón De Laboratorios Mayo Es mi orgullo haber nacido En el barrio En el barrio más humilde Alejado del bullicio De la falsa sociedad Yo no tuve la desgracia De no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente Que no tiene falsedad Mi destino Mi destino es muy parejo Y yo lo quiero como venga Soportando una tristeza O detrás de una ilusión Voy camino de la vida Muy feliz con mi pobreza Como no tengo dinero Tengo mucho corazón Tengo mucho corazón Música Descendiente de Cuauhtémoc Mexicano por fortuna Desdichado en los amores Soy borracho y trovador Pero cuantos millonarios Quisieran vivir mi vida Pa' cantarle a la pobreza Pa' cantarle a la pobreza Sin sentir ningún dolor Es por eso que es mi orgullo Ser del barrio más humilde Alejado del bullicio De la falsa sociedad Yo compongo mis canciones Pa' que el pueblo me las cante Y el día que el pueblo me falle Ese día voy a llorar Uno de nuestros productos de más venta es Eretus Plus Más de un millón de personas que lo han tomado No se pueden equivocar Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual Ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol O alguna enfermedad como el diabetes No se preocupe porque Ya tenemos la solución a su problema Y se llama Eretus Plus Y se lo ofrece en Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar su potencia sexual Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides Es un producto que se los garantizan Los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso lo han tomado el actor de cine, Alfredo Gutiérrez, El Turco Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo Erectus Plus se lo recomienda ampliamente a Alfredo Gutiérrez, El Turco Tómelo Y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderles recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno, se los recomiendo Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus Solicítela usted el día de hoy, la tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Erectus Plus hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus el día de hoy Vengan silgueros, pajarillos al sofrado Entonaremos con placer esta canción Porque comprendo que el gusto se me ha acabado Y en este mundo todo hizo es falsa ilusión Como a la edad de 14 años me salí A navegar con mi triste situación Por eso grito en alta voz desesperado No haber tenido yo ninguna dirección Mundo tirano porque eres tan engañoso Porque a la vista te presentas tan formal Y al desengaño yo lo veo con mis ojos Y en este mundo nada es cierto ni es verdad Eso lo digo porque a mi ya me ha pasado Con mis amigos que eran de mi estimación Llegado al grado de creernos como hermanos Pues hoy se burlan de mi triste situación Tiempo pasados me encontraba en otra esfera A todo el mundo le podía hacer un bien Pero hoy veo que me ven como a cualquiera Y no soy digno que los buenos días me den Así es el árbol cuando de hojas se ha topado Toditos vamos a su sombra descansar Llega el invierno y ya queda deshojado Nadie se acuerda de que ahí se fue a sombrear Ya me despido porque vengo de visita En todo el país abundan los gordos Mucha comida, mucho desorden, demasiadas calorías, poco ejercicio Y demasiados enfermos del corazón Los productos para adelgazar y controlar el peso abundan Pero no todos ayudan Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Les ofrecen un nuevo producto llamado Linaza del Canadá La linaza del Canadá viene en polvo Y se disuelve en agua tibia Tiene un sabor agradable y se toma en ayunas Le garantizamos que tomándola todos los días Le quita libras porque se las quita Recuperando la figura perdida Linaza del Canadá Lleva la garantía de satisfacción De laboratorios Mayo Y se le mandan dos frascos Linaza del Canadá le quita la grasa Y le ayuda a sentirse satisfecho No tiene que comer tanto para quedar a gusto Y si quiere adelgazar más rápido Tómese una segunda dosis Antes de acostarse Pida linaza del Canadá Hablándonos al 1-800-545-0999 Y al tomarla Se dará cuenta que nada cuenta como la natural Sin nada artificial que le pueda dañar Y además de quitarle el peso Que otros productos no lo han logrado Linaza del Canadá le reduce El colesterol Y se recomienda para las personas diabéticas Es desinflamante porque contiene algo que se asemeja A la prostaglandina La cual regula la presión y función arterial Para la piel, para el estrés, para el sistema digestivo Problemas sexuales y otros muchos males Linaza del Canadá Linaza del Canadá no debe de faltar en su casa Que sus llamados son completamente gratis Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet MayoLabs.com Y al hacer su compra por este medio Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa de los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy Linaza del Canadá De Laboratorios Mayo Música Porque ha perdido una perla Llora una concha en el mar Porque el sol no se ha asomado Está triste el pavo real Porque han pasado las horas Y la barca no llegó Está llorando en el puerto La novia del pescador Por todo lo que más quieras Dime que sí Por tu madrecita buena Dime que sí Que me vas a querer tanto Dime que sí Que me vas a querer tanto Como yo te quiero a ti Mañana cuando te alejes Viajera de la ilusión Pero ya perdí contigo Te llevas mi corazón Te llevas mi corazón Si una concha está llorando Porque una perla perdió ¿Qué harán mis ojos mañana Cuando me digas adiós Cuando me digas adiós Por todo lo que más quieras Dime que sí Dime que sí Por tu madrecita buena Dime que sí Por tu madrecita buena Dime que sí Dime que sí Que me vas a querer tanto Como yo Te quiero a ti Como yo Te quiero a ti Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Tiene en su línea de productos De calidad y confianza La maravilla del cartílago de tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento del cáncer de mama Pulmón, colon, páncreas, próstata, cerebro, ovarios, estómago y esófago Y déjeme decirle que a diferencia de otras marcas baratas del cartílago de tiburón El proceso de elaboración de nuestro cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Es delicado y minucioso Y en este proceso se mantiene activa la proteína Que es el complemento activo que destruye los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Se logra obtener un polvo más fino que el talco para bebé Logrando así un producto de máxima absorción La cual es ideal para que el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Sea lo mejor, lo más efectivo para su salud Desde el primer momento en que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo el tratamiento del cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Para usted que nos sintoniza en la Unión Americana Puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Puede llamarnos al 0-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Y si hace su compra en línea tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Háblenos o visítenos en nuestra página de internet MayoLabs.com Y pida el día de hoy el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Que bonita chaparrita dime quién se te murió Si se te murió tu amante no llores aquí estoy yo Todos y todos los de tu casa a mí no me pueden ver Por lo mal que me he portado o mis molos de querer No te vistas de color ni te des a conocer No te vistas de color ni te des a conocer Si la quieren conocer se las voy a recatar Es morena y chaparrita muy bonita para andar Y no se apuren chaparrita Que para eso está aquí su chaparrito Y hasta zapatos con tacón le voy a traer Despedida no les doy Porque no las traigo aquí Se la dejé a mi chatita Pa' que se acuerden de mí Desde Coahuila he venido Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Coahuila Para cantarle un corrido Uno de nuestros productos de más venta es Erectus Plus Más de un millón de personas que lo han tomado no se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol o alguna enfermedad como el diabetes No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar su potencia sexual Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides Es un producto que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, el turco Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo Erectus Plus se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez, el turco Tómelo Y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderle recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo Erectus Plus, para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable No falla, es bueno, se lo recomiendo Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus Solicítela usted el día de hoy, la tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus el día de hoy Estoy perdido contigo Voy por el mundo sin rumbo Contigo y conmigo La vida se va Tú me lo dices muy claro Que el día que te olvide Me vas a matar Yo también pienso lo mismo Y como ando perdido Lo puedo no verás Los dos andamos perdidos Perdidos de puro amor Pero bien que nos cansemos Nos vamos con Dios los dos Tú me lo dices muy claro Y el día que te olvide Y el día que te olvide Me vas a matar Yo también pienso lo mismo Y como ando perdido Lo puedo lograr Los dos andamos perdidos Perdidos de puro amor Pero bien que nos cansemos Nos vamos con Dios los dos Los dos andamos perdidos Ahora los Laboratorios Mayo De los autores que me fueron Laboratorios Mayo de México Les ofrecen cuatro de los mejores productos Para este tiempo otoñal Les mandaremos un tarro de la crema Riumatrin Que al frotarla en las partes afectadas Penetrará hasta el hueso Ayudando a la desinflamación de los tendones Y dándole su alivio inmediatamente Además recibirá un frasco del aceite Con vitamina E Que frotándolo en su cuerpo Después de su baño Le dejará su piel suave y sedosa Le mandaremos un frasco Del jarabe bronquimayo Que en estos tiempos que se aproximan Serán muy fríos Y es muy fácil respirarse Y sobre todo Sufrir de irritaciones en su garganta Pero gracias a la acción Espectorante y antitucida Del jarabe bronquimayo Y ayuda a eliminar Clemas y secreciones bronquiales Haciendo que la tos sea más productiva Y produciendo la digestión De nuestros bronquios Además le mandaremos Un frasco del aceite roblemayo Ideal para frotarse Donde hay dolores musculares Dolores de espalda Calambres Torceduras Várices Inflamación de los pies Levitis Y alma bronquial Son cuatro productos Todos y cada uno de ellos Especialmente para este tiempo otoñal Y todos estos productos Se le mandarán por solo Setenta y nueve dólares Noventa y cinco centavos Más gastos de envío Si usted los pidiera por separado Pagaría más de ciento veinte dólares Pero ahora Los recibe por solo Setenta y nueve Noventa y cinco Más gastos de envío Pida la especial otoñal Hablándonos a nuestros teléfonos Radica en la República Mexicana Marque el ochocientos cero dos Seis cinco siete ocho nueve Ochocientos cero dos Seis cinco siete ocho nueve En los Estados Unidos Puede llamarnos Al uno ochocientos cinco Cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos cinco Cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Y si es de las primeras Cien personas en llamarnos Le mandaremos completamente gratis Un hermoso reloj Que le brinda la hora hablada Y le despierta con el canto del gallo Háblenos el día de hoy Y solicite El paquete otoñal Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Colima Así es a nuestros amigos de Colima Claro que les saludamos Oiga les decimos muy Pero muy buenos días Ya nos vamos La invitación claro Para que el día de mañana Nos acompañen En un programa más de la serie Aquí a través de nuestra red de emisoras Pablo Carrillo Su amigo Como siempre les dice Gracias Hasta mañana Y que Dios me les bendiga ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.